En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita al discernimiento, asistidos por la luz del Santo Espíritu, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a la multitud, cuando ven que una lube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede, y cuando sopla viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Somos invitados a un profundo discernimiento espiritual. Somos capaces a veces de reconocer señales en la tierra, en el cielo, pero nos cuesta discernir la presencia de la voluntad de Dios y separar la cizaña del trigo bueno en la propia cosecha y el campo que es nuestro corazón y el mundo entero. ¿Qué paradojal? Podemos juzgar con cierto nivel de reconocimiento las realidades humanas y hemos descuidado el reconocimiento de la vida en el espíritu. Nos afanamos por cosas externas y hemos descuidado lo más importante, el corazón del ser humano. En el lenguaje del Cardenal de la Bursilva diríamos que hemos descuidado el alma de Chile. Por eso quisiéramos, con un redoblado espíritu de fe, asumir esa tarea que nos es tan propia. Pedir a Dios la luz del Espíritu Santo para discernir las cosas que realmente importan, dedicando tiempo e iluminación para reconocer lo que verdaderamente agrada a Dios, lo justo, lo noble, lo recto. Lo pedimos especialmente en este mes de la familia, para que también en ese santuario de la vida y de la fe podamos practicar unos con otros el discernimiento espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.